El director de seguridad pública de Nueva Padilla en Tamaulipas, Jesús Gómez, responsabilizó al alcalde Eduardo Alvarado García de las amenazas de muerte que desde la semana pasada ha recibido él y su familia. El director de seguridad Jesús Gómez se comunicó con Milenio Televisión para pedir ayuda. Jesús dice que negó, se negó a aceptar en días pasados su reunión con Estados Unidos porque esto implica dejar a su esposa viviendo en Tamaulipas. He intentado comunicarme muchas veces con el único que he tenido contacto es con el secretario del ayuntamiento y me dice que se peleó muy fuerte con el alcalde porque pues no tengo ningún apoyo y ando de un lugar a otro escondido cuando los escondidos deberían de ser ellos. Yo estoy pidiendo el apoyo de la policía militar y el señor alcalde pues no trae ningún apoyo ni nada, nada, él anda solo libremente por el municipio. Pues necesito asesoría, no hay o ni qué hacer, estoy, este, ahora sí que estoy solo. ¿Y está huyendo con su familia Jesús? Sí, Azucena, este, ya de planos se me están acabando las fuerzas de, todos estos días han sido una incertidumbre muy grande para nosotros. Será lo que decía el funcionario, nuestra compañera Azucena Euresti. El alcalde de Padilla, Edgar Alvarado, respondió a la denuncia de su secretario de Seguridad Pública, Jesús Gómez, cuestionó que sea amenazado por el crimen organizado, más bien dijo que podría tratarse de una amenaza de tipo pasional. Hasta los dos días de que Jesús Gómez no se presentó a su trabajo, me informa el secretario del ayuntamiento que el señor está escondido, el señor está reaccionando con una llamada telefónica, no sabemos, ni siquiera nos ha aclarado de qué grupo. Acá en Padilla, y estoy hablando de la voz popular y de lo que dicen los ciudadanos, la opinión de un ciudadano de Padilla es que el asunto es de un marido celoso, que le están tratando de intimidar a este señor, se habla por ahí de que son cuestiones extramaritales. ¿Alcalde, ha intentado comunicarse específicamente con Jesús Gómez? Sí, hombre, no contesta los teléfonos. ¿Está usted dispuesto a garantizarle la seguridad al secretario? Ah, claro que sí, claro que sí, yo le garantizo la seguridad a él y a todos los ciudadanos de Padilla. Bueno, cambiamos.